Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento, a esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás no le demos el dolor Tengo un apartado, desde hace años pesado, lo voy a aguantar hasta el caos Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento, a esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo 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 Vámonos de aquí para no volver y si volvemos que estés solo pa' hacerlo llover Vámonos de aquí no quiero esperar, el cielo está en algún otro lugar Quieren mi tiempo, no tengo más, sin ser gitana tengo compás Todo el día working sin descansar, no estoy para nada y no me puedo casar Antes de morirme otra piel, antes de morirme volver a nacer Antes de morirme mátame, antes de irme quiero mil de cien Y a ti también, y a ti también Antes de irte espérame, antes de que muera yo Yo no quiero hacer lo correcto Pa' esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo